Cada día se va muriendo la flor de tu alegría. Angélica María, ¿cómo estás? Ay, mi magüicha. Preciosa, pues feliz porque estoy aquí con una amiga que quiero tanto, tanto. ¿Cómo que andas de cabaret? Fíjate que voy a hacer noches de cabaret. Qué padre, cabaret es lunario. Desde luego que voy a cantar muchas canciones, aparte de las canciones que canto en mis shows normalmente. Porque pues no te da tiempo nunca de cantar todas tus canciones. Yo siempre las ando barajando un poco, pero siempre agarro los éxitos más fuertes. Ahora voy a meter también éxitos que no fueron tan fuertes como esos, pero fueron exitazos. Angélica, ¿recordar viejos tiempos? Es bonito recordar, fíjate, sí. Es muy bonito recordar. Y eso es lo que yo quiero, emocionar al público y hacer lo que sienta bonito y que recuerde cosas hermosas y hasta tristes. Y estar juntos en ese momento para abrazarnos con la música y poder viajar por el tiempo y por los recuerdos y por las emociones. Me emociona mucho que todavía a estas alturas el público me quiera. Los amo. Los amo y les estoy eternamente agradecida. Y por eso sigo luchando por... Primero por no verme tan mal, después por seguir viviéndome más o menos, para presentarme bonita, más o menos. Pues ya sabes, digo, con la edad ya se sabe que se pierde todo, ¿verdad? Pero presentarme lo mejor posible para que me vean lo mejor posible. Esa es una forma... Yo respeto mucho al público y quiero que siempre me vean bien. Lo mejor que yo pueda estar y lo mejor que pueda cantar y lo mejor que pueda dar de mí. Todo lo que yo pueda dar de mí. Todo lo doy en cada presentación, ¿no? Por eso te amo. Eres la novia de todos. Ay, mi niña linda. Es muy emocionante ver viejitos, ver jovencitos y ver hasta niños en mis shows. Además te veo muy bien. Me siento muy bien. Estoy muy contenta. Estoy muy contenta. Estos nietos me han dado muchísima vida porque pues como me trepo y me bajo y me arrastro por los suelos a jugar con ellos. Y me trepo en todos lados con ellos y los tengo que cargar y subir y bajar y los traigo acá y, ¿no? Pues entonces ya sabrás. Tengo que estar muy bien. Y ahorita que están tan de moda estas series, ¿te gustaría que se hiciera una serie tuya? Pues esa sería interesante, ¿no? Fíjate que yo hasta ya tengo ahí algunas cosas medio escritonas. Pero, pero, pues tendría que hacerse muy padre. Tendría que hacerse muy padre. Si no se hace bien, mejor no hacerla. Enrique Guzmán le dijo, dijo que si Silvia Pinalpo lo ponía en su serie, que le iba a comprar una lana. Enrique Guzmán, a fuerza, tiene que estar en tu bioserie también. No te voy a pedir también lana. Pues si la quiere, pues se la paguen, pero pues tiene que estar. Quique fue mi novio y fue el mero mero en mi época, junto con los muchachos y todo. Digo, no, tienen que estar todos. Tienen que estar todos. Y no, no hablar de ellos. Y los picoretes que nos dimos, Quique, pues sí se tienen que ver. Si fue mi novio, de manita sudada y picoreta nada más, pero pues se tiene que ver.